Aguascalientes, Leticia, Soria, Mireles, quien visitó el Jardín Botánico de Toluca. A unas tantas cabras del Zócalo de Toluca, se está el edificio del antiguo Mercado 16 de Septiembre, que ahora es ocupado por un jardín botánico que se ha colocado entre los mejores de América Latina. Este jardín está rodeado por 2.000 metros cuadrados de vitrales diseñados por Leopoldo Flores Valdés. Los temas guían en torno al hombre y su relación con el cosmos, por ello se le llama el cosmos vitral. El punto principal de unos 350 metros cuadrados se conoce como el hombre sol, que está basado en el concepto teotihuacán de la permanente renovación y creación del mundo por el fuego. Viene ahora Alicia Ballesteros de Baja California. Ella se fue a Tenancingo, donde destaca la producción de rosas de invernadero. De 1982 a la fecha, la producción de flores en el Estado de México ha aumentado muchísimo, gracias a la modernización tecnológica y a la capacitación que se ha dado a los productores. Aquí, en Tenancingo, destaca el cultivo de rosas de invernadero, que se exportan a mercados internacionales tan exigentes como Japón, Alemania, Canadá y los Estados Unidos. Todas las rosas que se cultivan aquí pasan por un riguroso proceso de preservación, clasificación, selección y empaque para posteriormente ser transportadas a sus destinos finales. Para que se den una idea de la importancia que tiene la producción de rosas, les diré que los 750 millones de tallos florales que se cultivan al año, el 60% son rosas. Esto da empleo a más de 40.000 mexiquenses que trabajan arduamente en unas de las 600 hectáreas distribuidas en todo el Estado. El crecimiento de una ciudad próspera y floreciente como Toluca hizo necesario un aeropuerto internacional para satisfacer sus necesidades. Fue así como en 1985 el aeropuerto Adolfo López Mateos se convirtió en una terminal aérea de carácter internacional. Este aeropuerto se encuentra a 20 kilómetros del centro de la ciudad de Toluca y a unos 25 minutos de trayecto en automóvil. Su cercanía con la Ciudad de México, por otra parte, lo ha convertido en un punto importante de esa obra del tráfico aéreo del aeropuerto Benito Juárez. Sobre todo en lo que a vuelos particulares se refiere. Aquí tenemos a Edi Esther Magaña, nuestra belleza campeche. Tuvo oportunidad de admirar los rebozos que se hacen en Tenancingo. En Tenancingo, la producción de rebozos comenzó desde el siglo XVII y a la fecha se conserva como uno de sus amigos favoritos de la zona. Acá se fabrican rebozos muy finos, de los que llaman de anillo, que son famosos porque pueden pasarse por el diámetro de un anillo normal. Para producir un rebozo se siguen once pasos antes de llegar al empintado. Antes de esa etapa, la pieza se llama Paño, y es hasta después de ella cuando puede considerarse rebozo. Hay una amplia variedad de dibujos básicos para los rebozos. Estos van desde el arco doble hasta el de campana, la flor de granada. En fin, pueden hacerse con hilo de algodón, pero los más apreciados son hilos de cera, que se exportan a todo el mundo. De Coahuila, Vanessa Guerrero. Ella estuvo en el Salto de Zumpatitlán. Por un camino de perracería, muy cerca del antiguo tonático, se encuentra una de las bellezas naturales más atractivas del Estado de México, el Salto de Zumpatitlán, que se forma con el cauce de dos arroyuelos. Es una cascada espectacular que tiene una caída de aproximadamente 50 metros, hasta el fondo de una barranca. En este lugar, ideal para estar en contacto directo con la naturaleza, se han colocado mesas y demás facilidades para quienes vienen aquí de excursión y vía de campo. Casi todos los turistas que visitan Ixtapan de la Sal, o Tonatico, se dan un escapadita para venir acá y disfrutar de un espectáculo de la naturaleza, que refresca el espíritu y recarga de energía aquí en los dominios de las grandes ciudades, llenos de atención. Marta Pérez Rodríguez de Colima visitó el circuito de museos de Toluca, ciudades de la cual estamos transmitiendo esta semifinal de Nuestra Belleza México 95. En el centro de Toluca me encontré con un interesantísimo conjunto de museos de reciente creación. El primero, dedicado al gran paisajista José María Velasco. Está en un edificio que data de finales del siglo XIX y que es de gran importancia histórica, porque en él pasó la noche el cura Miguel Hidalgo y Costilla, de camino a la batalla del Monte de las Cruces. En un edificio de la misma época, comunicado con el anterior, está el museo Felipe Santiago Gutiérrez, que fue el primer pintor mexicano que recibió un galardón internacional. Finalmente, el museo Luis Michizagua, que se distingue porque en sus instalaciones se encuentra un taller donde el propio pintor imparte cursos a las nuevas generaciones de artistas. De Chiapas, Laura Rita Espinoza, que ella visitó y está Pande la Sal, uno de los balnearios más populares del Estado de México. El Estado de México tiene 19 campos de voz, por lo que se coloca como el Estado mexicano más atractivo para los aficionados a este deporte. Este es uno de ellos, se encuentra en Estapan de la Sal y se caracteriza por estar en una zona particularmente complicada, lo cual aumenta el reto para los expertos que vienen aquí a probar su destroza. Esto además de los manantiales de aguas penales, hacen de este lugar ideal para que los visitantes disfruten en grande de las actividades deportivas, teniendo escenarios tan hermosos como los que ven en sus pantallas. Esta es una excelente manera de cultivar tanto el bienestar físico como el espiritual, ya que cuando uno llega a este lugar tan pacífico, se olvida de inmediato de las preocupaciones y tensiones de la gran ciudad y puede darse oportunidad de escuchar la voz interna, es decir, la conciencia a la que tan a menudo dejamos olvidada. Y para cerrar este grupo, presentamos a Vanessa Guzmán de Chihuahua, quien visitó uno de los grandes parques industriales de nuestro Estado anfitrión. El Estado de México se caracteriza también por su marcado desarrollo industrial. Se han desarrollado siete parques industriales con capacidad para que se instalen 350 empresas que generarán cerca de 33.000 empleos. Entre los más destacados está el parque Exportec II, que tiene capacidad para 32 empresas de diferentes giros, como son química, farmacéutica, editorial y de autopartes. Por mencionar algunas, y muchas más, de capital nacional y extranjero, proveniente de Estados Unidos, Canadá, Francia y Suiza. Este es el primer grupo de participantes. Los invitamos a que continúen con nosotros, conociendo el Estado de México, admirando la belleza de las participantes y por supuesto la de los trajes típicos que ellas portan. Aún hay más, amigos. Seguimos transmitiendo desde la bella ciudad de Toluca, en el Estado de México, la semifinal de Nuestra Belleza México 1995. Continuamos con la prueba de traje de baño. Y ahora recibamos, por favor, a Nuestra Belleza Distrito Federal, Adriana Pregosio. Adriana tiene 20 años de edad, terminó la preparatoria y está planeando estudiar leyes. Le gustan los deportes, pero en especial el full contact, que es una mezcla de arte marcial y box. También le gusta la equitación. Gracias, Adriana. Y ahora recibamos a Durango. Este Liliana Arreola. Tiene 22 años, estudia inglés y practica el atletismo. Espera poder estudiar la licenciatura en Derecho. Dice que una de sus mayores satisfacciones ha sido ayudar económicamente a su madre. Gracias a Durango. Y ahora les presento a María Guadalupe Flores, del Estado de México. María Guadalupe tiene 23 años, terminó la licenciatura en Derecho.